Estoy con Carlos Longo, nada que ver con Longoni, Longo. ¿Qué estás tomando, Carlos? Estamos tomando un cabernet que quedó ahí, la botella abierta, luego de la degustación. ¿De tu bodeguita? De la bodega, sí, un cabernet 2020, que estuvo en madera unos 12 meses. Esto se fraccionó hace poquito. Tu bodega se llama Tierra de Volcanes, ¿por qué? Hace alusión a la zona nuestra, viste, lo que buscamos con el nombre de la bodega. ¿Cuál es tu zona? Bueno, nosotros somos de Tinogasta, al oeste de la provincia de Catamarca. Bien pegadito a la cordillera. Pegado a la cordillera. Lo que buscamos es dar la identidad al producto, a la bodega, a través de la marca. Y bueno, algo que nos identifica a nuestra zona es, la característica es que hay 19 picos que superan los 6.000 metros y son todos volcanes. ¿Son todos volcanes? Es más, tenemos el volcán más alto del planeta y aparte del segundo pico, después de la concagua, la segunda cumbre de América. ¿Y eso incide en algo con el vino o es el paisaje lo que valoras? Porque alguien me ha dicho que justamente la tierra de volcanes es muy útil para hacer viñas. Sí, o sea, son formaciones que llevan millones de años, por supuesto, no sé si influirá o no. Sí, seguro que la altura, el clima, la zona, todo tiene que ver, el terroir, digamos, ¿no? Como llaman los franceses. Pero sí, por supuesto que influye. Sobre todo la altitud y la zona donde estamos ubicados. Contame tu historia con el vino. ¿Cuándo arrancó? ¿De chiquito? ¿Viene de tradición o arrancaste vos? Sí, mi familia siempre se dedicó a la vitivinicultura. Mi papa vino de Italia, de jovencito. Y bueno, su familia se dedicó a esto y yo comencé con mi proyecto hace poquito. Comenzamos una bodega nueva. Nueva, no la familiar, sino una nueva. Claro, un proyecto propio. ¿Y cuándo empezaste? Sí, y comencé a elaborar en bodega de terceros, que alquilábamos una bodeguita que había ahí en la zona. Hasta este año, y este año inauguramos nuestra propia bodega. ¿Y con viñedos propios o también comprando...? Todos viñedos propios. Toda la uva que elaboramos es nuestra. Nosotros, lo que nos está sobrando ahora es la uva, ¿no? Hacemos poco vino porque la bodega no tiene la capacidad, o sea, para el volumen que producimos. Pero bueno, mirando a futuro, la idea es vinificar algún día todo lo que producimos. Digamos, empezaste con un concepto de que se pueden hacer vinos de muy alta calidad ahí en tu zona. Porque esa zona producía mucho volumen de vino en alguna época, pero no era tan bueno, digo, o no era tan considerado. Sí, o sea, se hacían vinos regionales, y como en todo el país también, o sea, no nos olvidemos que... Sí, la propia Mendoza, en el este de Mendoza. Claro, todo Mendoza, bueno, el Valle de Uco, todos los viñedos son, ¿qué? La zona top de ellos, son todos nuevos. Igual que en Cafayate, el 90% de los viñedos son nuevos, digamos, y de las bodegas. En el país, antes del 2000 o antes de los 90, el 80% de los vinos que se hacían eran todos regionales. Eran muy pocas las bodegas que elaboraban vinos finos. Y ese concepto cambió, porque, o sea... Lo que valora el consumidor ahora es la calidad. Claro. No tanto cantidad, sino calidad. Claro, el consumo per cápita ha bajado, inclusive, y bueno, hubo muchas inversiones francesas, gente que vino a invertir en el país y que cambió el paradigma, la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, se comenzó, y bueno, el boom que hubo con el tema del Malbec, sobre todo, ¿no? Que nos identifica como nación, como país. ¿En Catamarca también se impone el Malbec como varietal, principal varietal, o hay otras especialidades? Y en todo el país, todo el mundo quiere Malbec, consume Malbec. Fue cambiando en los últimos años, la gente, digamos, que se está volcando a probar cosas nuevas, ¿no? Variedades nuevas, variedades inclusive que no había en el país. El consumidor va educando su paladar, va aprendiendo, y cuando se cansa el Malbec quiere otras cosas, por supuesto, ¿no? Entonces, ahora hay una variedad amplia de tintos y de blancos también. ¿Y te parece que hay alguna variedad que conjugue mucho con esa tierra de volcanes, con Tinogasta, o va a ser Malbec y, en todo caso, Severa, no? No, no, nosotros, en nuestro caso, hacemos, o sea, hacemos un Sirat, hacemos Bonarda, hacemos un Blem, hacemos Blanco, hacemos un Merlot, un Merlot que es interesante, tenemos una plantación nueva de Garnacha, que es la variedad más importante española, tenemos, hemos puesto un poquito de Pinot también. ¿Estás probando un poco de todo? Sí, sí, esa es la idea, porque, como te digo, el consumidor está cambiando el perfil, está ya predispuesto a probar nuevas cosas y, bueno, uno tiene que ofrecer eso. Estás, digamos, como a 300, Tinogasta está a como 300 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, está a 1.500, por lo menos, 1.200, 1.300 de Buenos Aires. ¿Es difícil producir tan lejos de los centros de consumo? Mira, es difícil producir, no sé si el centro de consumo es difícil producir desde donde están los proveedores. Para nosotros, la logística es más cara, en el sentido de que los insumos, hacerlos llegar a donde estamos, es mucho más costoso y poner un producto, por supuesto, también, como decís vos, en una góndola en Buenos Aires o en otro lugar, es más costoso. Mendoza tiene toda una logística armada, ¿no? Igual que el norte del país, Caféate también lo tiene. ¿Falta un poco desarrollar eso en Catamarca? Decís, sobre todo en esa zona de Tinogasta, esa zona más pegada. Sí, falta desarrollar eso, pero tenemos una ventaja comparativa que nos identifica, que nos diferencia, que la gran apertura o la gran influencia turista que tenemos, entonces, mucha, gran parte del consumo de nuestros productos se venden ahí en la zona, ¿no? Localmente. Sí. ¿Y hay muchas chances de crecer en superficie, en cantidad de emprendimientos, en Tinogasta o ya ha llegado un techo? Mira, hay una limitante que son los recursos, que uno es el agua, por supuesto, ¿no? Se puede crecer, por supuesto, en una zona que todavía no está explotada, o sea, en su máximo potencial. O sea, producimos menos, pero bueno, como te dije, hubo un cambio de paradigmas y la idea es hacer cada vez más calidad, digamos. No crecer alocadamente, sino crecer bien, digamos. Sí, ofrecerle al consumidor. Hoy los mercados son todos competitivos y tenés que estar a la altura y ofrecer un buen producto, ¿no? Si no quedás afuera prácticamente. ¿Y qué te gustaría que pase con la vitiviricultura de Catamarca de acá a 20 años? Y mi idea es, bueno, que estemos posicionados como una zona productora de buenos vinos, excelentes vinos, que nos falta volúmenes para eso, para lograr eso, lograr una identidad que, yo digo, que seamos mejores ni peores que los mendocinos, los salteños o los vinos del sur, o Jujuy, hoy se hace vino de punta a punta en el país. En 16 o 18 provincias argentinas hay viñedos registrados. Sí, de este a oeste y de norte a sur, ¿no? Tenemos viñedos en la costa. Entonces, lograr nuestra identidad y ofrecer nuestro producto, ¿no? Que no va a ser igual a un vino del sur, ni a un vino de la costa, ni a un vino de Mendoza o del norte del país, como Jujuy. ¿Va a ser un vino de tierra de volcán? Va a ser un vino catamarqueño, diferente, y para algunos será excelente, para otros, el consumidor hoy, como te digo, está abierto a probar cosas nuevas. Y lo que buscamos nosotros es dar la identidad a través de nuestro terroir, de la zona, y hacer productos que sean auténticos. Esa es la palabra. Muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes.